estados no les veas tu bota zapatos abajo dice si no que seguía tiene Tino, ¿qué seguía? Del medio, porque no había falla Bueno, y arriba ¡Ey! ¡Ya salió la luna! ¡Ya salió la luna! ¡Buenas, buenas! ¡Y la nombre! Ahí está, la luna ¡No, no! Salió primero la luna, había ganado yo Salió primero la luna, anciano, no seas tranza ¡Ey! ¡Usted no es un fraude, pa' no! Es para que... Dale rotación a las ganancias ¡Ey! ¡Nembe, había salido primero la luna! ¡Ya no lees la carta! ¡Bien tramposo! ¡El luna! ¡El luna es ella y el luna!